Crucificaron y haciendo sombra, me colocaron en medio de un campo Crucificaron y haciendo sombra, me colocaron en un cartón A mí se me acercaron cuatro ranas y un sapo, las ranas eran verdes y un sapo Ay, qué asco, más cupido, y ahora se me caerá el pelo Más cupido, ya no podré ser Jesucristo, ahora en las iglesias habrán esquinclistos Ahora en las iglesias habrán esquinclistos Crucificaron y haciendo sombra, me colocaron en medio de un campo Crucificaron y haciendo sombra, con un cartón, me colocaron en medio de un campo Saludos para esos gaspolinos, aún para maños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!